Música Empleados de la Secretaría de Salud de Michoacán se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno en exigencia de la entrega de su pago quincenal, que aseguran aún no les ha llegado, pese a la promesa por parte de su titular, Silvia Hernández Capi, de liquidar la nómina durante el pasado fin de semana. Con carteles, mantas y resguardos por elementos del Grupo de Operaciones Especiales, los trabajadores aseguraron que el atraso en pagos es una situación insostenible y temen que la entrega de la primera parte del aguinaldo se vea afectada. Mientras los empleados se manifiestan en el Palacio de Gobierno, otras oficinas de la Secretaría de Salud en Michoacán permanecen tomadas como las centrales, ubicadas en la calle Allende, la Delegación Administrativa y el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Con imágenes de Rebeca Hernández e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó